En relación con la carta difundida por el presidente del Gobierno tras abrir un juzgado una investigación contra su mujer, el Partido Popular quiere manifestar lo siguiente. Creemos que en lugar de desaparecer cinco días, el presidente ve de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Recordamos que Sánchez ha dedicado cuatro folios a escribir 14 veces la palabra derecha y ultraderecha, pero cero líneas, para dar una explicación acerca de las investigaciones iniciadas hace más de un año por la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, y que fueron conocidas el pasado mes de febrero. A todas ellas se suman ahora las abiertas en un juzgado de Madrid. Lamentamos que el silencio y no la transparencia sean el camino escogido por Pedro Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta los estándares de ejemplaridad que les quiso aplicar a personas en supuestos mucho más dignos que los suyos. Incidimos en que el problema de Sánchez no es una u otra querella, sino las diligencias abiertas por instancias judiciales. Su problema no es solo político, es un problema fundamentalmente judicial. Denunciamos que el presidente del Gobierno apueste por la victimización y la lástima, en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad. Lamentamos que Sánchez encuentre en los hechos conocidos en los últimos meses una nueva fórmula para profundizar en la división y en la polarización, que son la marca de su presidencia. Consideramos que la rueda de prensa del lunes no es más que un acto de campaña electoral de Pedro Sánchez, en el que intentará visibilizarse como una víctima y no como el actor protagonista de episodios que están marcando la imagen internacional de nuestro país.